Bueno, inician las penitencias. ¿En dónde están las carreteras? ¿Por qué están dañadas las carreteras? ¿Por qué se puede pasar más fácil en lancha que en mar? ¿Por qué hay bachis en las carreteras? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué no las han arreglado? ¿Por qué no podemos pasar a mi pueblo? Llega uno más rápido en lancha que en la carretera. ¡Desgraciado! ¿Por qué no las has arreglado? Por su culpa no hay señalización. Yo no sé por dónde ir, no sabe la gente por dónde ir. En mi barco iba y esas carreteras me impidieron llegar. Hay baches, las carreteras están mal. Necesitamos las vidas, necesitamos seguridad para el ciudadano. La carretera no es segura. Por favor, necesitamos una carretera. Si no, no podemos seguir nuestro camino. Es más fácil llegar en barco que en un carro. Muchos baches. No existen las señales del día. Necesitamos carreteras. ¿Dónde están las carreteras? Vengo por ti, desgraciado. Vengo por ti porque te gastaste el dinero del pueblo, la salud, que es lo importante. Tú lo gastaste, lo manipulaste a tu antojo por contratos de pésimo alfalto, por contratos que no valían la pena. ¿Dónde están las señalizaciones? ¿Dónde están esas carreteras que prometiste? Por las cuales disminuiste todo el dinero de salud para esto. Pero yo vengo por ti porque tú fallaste. Tú vendiste. Tú, tú vendiste a tu pueblo. Y te gastas ahí de decir que fue la mejor, la mejor de todas. Que fue la mejor gestión que ha habido en la vida. ¿Qué hay de esto? Javier Maldonado, de una vez te digo que te vas a ir al infierno porque lo que le hiciste a tu pueblo no se hace. Porque lo que le hiciste a los que te dieron de comer donde te vieron nacer, eso no se hace. Eres un maldito que roba dinero, que roba dinero del pueblo. Y sobre todo, eres un desgraciado que no da la cara para decir que esto, todo esto, es por tu culpa. ¿Dónde está el dinero de las máquinas para bragar, Javier Maldonado? ¿Dónde está el dinero de las máquinas para bragar? Eran cuatro y compraste solo una. Y ya sabemos dónde está el dinero de las máquinas para bragar, en Chica Cao lo tenés escondido. Ya sabemos quién sos, Javier Maldonado, que no construiste carreteras, no hiciste puentes, todo te lo hueleaste para la campaña. Este sos Javier Maldonado y no voy a ser yo el que venga por vos. Porque el dinero está en Chica Cao. En Chica Cao está el dinero de las máquinas para bragar. ¡Una compraste de cuatro máquinas! ¡Este es Javier Maldonado! ¡No sirven las carreteras, Javier Maldonado! ¡No están buenos los puentes, Javier Maldonado! ¡El dinero lo tiene Javier Maldonado en Chica Cao! ¡Venimos por vos! ¡Ya sabemos dónde está el dinero! ¡Te vamos a encontrar corrupto! ¡Te vamos a castigar! ¡Porque lo que le has hecho al pueblo se paga! ¡Y se paga fuerte! ¡Porque tú decepcionaste! ¡Porque tú robaste! ¡Porque tú robaste!